Esta vez la cita fue diurna, a la habitual Recreovía llegaron todos los amantes del ciclismo y rodaron por las principales calles de Bucaramanga. A través de ellos conocemos las ciudades de la bicicleta, promovemos el uso cotidiano de la bicicleta como medio de transporte, no solo la bicicleta como deporte, sino también como alternativa de movilidad. Montados en su bicicleta y con la mejor pinta deportiva, aprovecharon la cita para distraerse y asimismo responder al llamado realizado por el Inderbú. Siempre el hecho de andar en carro, de andar en la motocicleta, entonces es una buena alternativa, pienso yo, para que la familia salga y disfrute de un domingo especial. La próxima cita será el último jueves de este mes, donde nuevamente recorrerán las principales calles de la ciudad bonita. Para esa ocasión la cita será nocturna. Gracias por ver el video.